Yo no sé, acá. Ah, bueno, ¿viste? Porque hay mucha historia en la clínica. Bueno, hay un médico de los que viene acá, si es a materia de chisme, que está conviviendo con una chica. ¡Oh! ¡Apa! ¿Quién será? Bueno, menos mal. ¿Eh? Menos mal que... Sí, sí, bueno. Que acento cabeza. Pero me refiero que está conviviendo y no hay papeles, ¿viste? Ay, 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 eso se chapola. Sí, bueno. No, solo tenés dos que están conviviendo acá sin papeles. Que somos pecadoras, entonces. No, y bueno, ahí están en fin. Estamos vamos a tener papeles. Sí, están fuera de la casa. Mirá que hay historia en las clínicas, ¿eh? Sí. Bueno, pero yo aporto ese chisme. A un chismecito. ¿Por qué te interesa? ¿Y no tenés ningún chisme de algún periodista deportivo? Periodista. Ese es el que más tiene. ¿Sí? ¿Hay algún de ustedes usano? ¿Sí? Qué feo eso. Hay muchos periodistas, y tengo fotos inclusive también. Tengo fotos de las tribunas donde los periodistas dijeron, voy a la cancha y no están. ¡Oh! Del día del partido. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo viene el libro? Qué feo. Porque eso debe estar en el libro. Qué feo. Sobre todo cuando hay partidos los viernes, la tarde, la tarde, la tarde, la tarde, la foto la han sacado desde abajo de la cancha, con el diario del día, para que se certifique que es en serio. Ah, con el secuestro. Claro. Y la tribuna, y la tribuna, con dos o tres, estaba Gómez, creo, y no había más nadie. Y nadie más. Y la vaca. 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 No sé por qué te va a decir la vaca. Yo lo único que quiero decir, lo único que quiero decir, no somos todos iguales. Menos mal. Vamos a ver lo mismo. Mejor vamos al ámbito nacional, porque si nos quedamos en lo local, hay mucha tela para cortar. Pambita, dice que, hablando de fútbol, que le está escribiendo un hombre que es futbolista, que es casado, que tiene mujer y que tiene hijos. Qué feo. Que le escribe. Sí, que le está escribiendo, que le escribe. Es más, que utiliza Telegram, que es una red paralela a la de WhatsApp, y que se usa para trampas, generalmente. Que le escribe por ahí, y le habló a cámara y le dijo, flaco, ya está, o sea, no te voy a exponer, no voy a decir quién sos, pero dejá de mandarme mensajes, porque yo ya tengo novio, porque aparte vos tenés mujer, tenés hijo y todo, o sea, entonces es turbio, básicamente. Que no le conteste la garganta. No, pero no le contesta. No, no lo puede hacer. Nada más. Vos no recibís mensajes así, ¿no? Encubiertos. No, yo no. Además no lo respondería. No, por supuesto que no. Obvio. No, vos tampoco va acá. Ni le contesto. No tengo redes sociales, así que. No tenés redes sociales. Está bueno que lo aclares, ¿viste? No tengo redes sociales. No tengo redes sociales. No tengo redes sociales, por las dudas. Y también dijo que ella fue muy noviera y que tuvo toda su vida de novio y que eso es lo que cambiaría de ella, porque si tuviera 20 años menos, haría muchas cosas más importantes en vez de estar enamorada por la vida. Está muy bien. Le mandamos saludos a la Pampita. Está preciosa Pampita. Bueno, por otro lado, Joaquín Furriel tiene una hija con Paola Crumelo, Isa. Dice que no necesita él de los canjes para vestir a su hija, tirándole palo también a todos los padres que exponen a sus hijos y que manguean por redes sociales. Dijo que no quiere mostrarla en las redes y que es una decisión que tiene con la mamá que su hija decida cuando quiera tener redes o cuando quiera salir a mostrarse que ellos no exponen a sus hijos, a su hija y es su política de vida, que no critica a los que lo hacen pero que él decide no hacerlo. Y que también por seguridad. Está bien, está bien. Flor Peña dijo que no va a hablar más de política porque cuando lo hizo perdió mucho trabajo, muchas oportunidades, que quedó muy expuesta y que se lejó de su rol de actriz. Está muy mal que la gente critique el pensamiento. Si se piensa de una manera, vos no piensas de una manera. Es como actriz, es su trabajo. Claro, por supuesto, quiere pensar de una manera o de otra, no tendría por qué afectar. Bueno, ella dijo que perdió mucho trabajo, que quedó muy expuesta y que la verdad le hizo muy mal porque se embanderó demasiado y que se alejó de su rol de actriz. Eso está mal. Bueno, sí, la verdad que sí, pero dice que va a ser su decisión. Vamos a ver si lo cumple, ¿no? Sí, sí. Es su decisión para este 2019-2020. Porto Cubero y Mica Bichiconte la siguen pasando mal, están en Bahamas. Sí, se sacaron fotos con chanchos, con, bueno. ¿Con chanchos? Sí, mirá, ahí está. Ah, claro, porque andan en el agua los chanchos. Sí, mirá lo que es chanchos. Esos no engordan nunca porque están limpios. Están limpios. Chanchos limpios. Mirá. Exactamente. La están pasando mal. Mirá, mirá los chanchos. Pero es que vos estás ahí y se te mete el chancho. Sí. Claro, se te mete en el lado el chancho. ¡Chancho! ¡Chancho! Mirá qué raro, ¿no? Es que comen pescado los chanchos. Sí, supongo. Y los chanchos son omnívoros, Lagi. Ah, mirá vos. Sí, mirá vos qué raro. Los que vengas. Pero qué feo que se te parezca nadando. ¿Qué asco el chancho? Está bien. Se te prenda de algún lado el chancho. Dame un bicho adorable. Está bien, no son delicados los chanchos, comen los que vengas. Claro. Bueno, me da como impresión. Vos comés los que vengan. Vamos por otro lado. Juan Palomino interpreta en la serie a Maradona. Ajá. Y dijo que estuvo mucho tiempo haciendo una dieta para engordar, doctor. Viene vos. Veinte kilos tuvo que subir para poder interpretar a Maradona en la serie. Y bueno, ahora está con algunos problemitas en la rodilla. Así que tiene que empezar el plan de descenso que mucha gente le pregunta, ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Estás depresivo? ¿Estás con algo? No, no podía contar de que estaba. ¿Estás parecido? Amarón. Sí, sí, da. Mirá lo que es. Da, da. Sí, da. Muy parecido, sí. Tuvo acompañamiento no solamente psicológico, sino también por nutricionistas. Y bueno, tuvo que engordar necesariamente veinte kilos para poder. Me imagino que no habrá hecho todo lo que hizo Diego. No. No. Empezando por tener tantos hijos. Solo engordar. Se separaron Gastón Sofriti, Steffi Reutman, de la parejita esta. Se separó Gastón. Bueno, Gastón Sofriti estaba en hoy con una cordobesa, la dejó por esta chica. Un año y medio duraron. Hice una mala noticia la cordobesa. Es triste, la hija. Sí, ahora. Pero son jóvenes, tienen derecho a pasarla bien. Me arruinó a tener una. No. Ahí está. Ella publicó una foto diciendo que vino a ser soltera. Bueno, no sé si habrá terminado bien la cosa, pero están solos. Marcela Klosterboer publicó la foto de su hijo Otto, con rima. Otto. Sí, dice mi medio metro. Y está grande el niñito, ya ha crecido mucho. Otto, así se llama. Otto. O, su Otto hijo. Ahí está. Ahí está. No tiene Otto más. Medio metro, claro. Mi medio metro de amor. Ahí está. Qué lindo. Hermoso, bebé. Divino. Y por último, Mariana de la Canal, el ex fan de Guandanara, se puso los abdominales. Se operó. Pero está en el vaca, ¿te puedo operar los abdominales? ¿Cómo se operó? Atento vaca, para vos te puede llegar a ser. Se puso abdominales. Abdominales. Sí, no sé cómo era. Ah, mira qué lindo que quedó. Se operó. Se operó la panza y se hizo como los cuadraditos. Ah, mira vos. Ya había yo que se superaba. Es una técnica. Eso es truco. Es de plástico, será. Claro. Claro, no es el músculo. No, no es el músculo. Claro. No sé, se le dibuja, no sé. Claro, tendría que hacer gimnasia. O sea, tendría que operar los lagrimales también. ¿Por qué? ¿No viste cómo llora? Ah. Habrá probado. Si lo contratan, lo contratan para los velatorios. Para llorar. Claro, o sea, cobra 15 mil pesos si se tira arriba del cajón, si llora, 20 mil. No, no lo ves, eso hace. Todo. Si tiene que gritar y desmayar, 25 mil. No se operó también acá la carita. Sí, se ha metido. Está medio cuadradito ahora la carita. Sí, se ha metido peso. Se hizo famoso por ser el fanático. Ahí en Argentina pasan esas cosas. Bueno, bien, gracias. Espera, quédate un cachito.